Hola a todos, aquí Renan con el siguiente capítulo de Let's Play Monster Hunter World Perdonad, perdonad si me falta un poco el aliento, creo que ya estoy bastante mejor Me ha pasado la típica cosa de youtuber, he ido a la compra Todos los youtubers van a la compra, vale He ido a la compra y justo al volver todo cargado resulta que estaban haciendo una revisión al ascensor Y he tenido que subir todos los pisos a pie con las bolsas Y que tengo mucha prisa porque tengo poco tiempo para grabar y que tenía muchas cosas que explicar Me he vuelto un poquito loco A algunos les echaba atrás la idea de eliminar la barrera entre maestro de espada y artillero Pero nadie le puso pegas Sabían que era algo imprescindible si queríamos sobrevivir aquí Entre maestro de armas y artillero, ¿qué? No creo que necesite dos intentos para capturarlos sinceramente Pero en caso de necesitarlos, hey, por lo menos los tengo Y eso es todo, voy a comer, ¿vale? Esta vez voy a... ¿Cojones? ¿Cómo has hecho eso? No, no, ahora me dices cómo coño has hecho eso Mierda No, no quiero salir La atravieso Sí que estaba muerto Vale, o quizás ella está muerta, no lo sé En fin Vamos a comer, como decía Así os enseño un poco cómo va La verdad, no soy un experto en el tema de las comidas Porque como muy poco en este juego Tiene una misión este tío, creo Desde la migración, el trabajo del nuevo mundo es más duro que nunca Igual que mi... Es decir, que tú también debes endurecerte Pero así en frío, invítame un café antes o algo La vieja cantina empezaba a parecer una cantina Y en mi casa nunca nos estancamos Siempre ganamos peso Así que hice unas flexiones Y ahora la cantina está repleta de toda clase de platos nuevos Y bueno, hiciste unas flexiones yo Si tienes más opciones para comer antes de la caza Tienes más formas de ejercitarte con los monstruos Todos ganan, menos los monstruos Tiene sentido Pero, ¿tienes misión o no tienes misión? ¿Tendréis a llenarme la cantina con más ingredientes? Pues tengo una misión para ti Encárgate de la misión Fungoflexión, el bosque primigenio Y haremos un menú más abultado Que la panza de las gran llagras En cuanto termine, podré echarle una zarpa a esos objetos No me falles Vale Consigue 20 sombreros de seta gourmet Espero que sean muy comunes en la misión Porque no recuerdo haber visto ni... Joder, ¿cuántas misiones tiene este tío? ¿Te interesa llenarme la cantina? Tengo para ti Lo único que tienes que hacer es los peces Mejor con colmillos y exterminar en el yermo ¿Exterminar? ¿Exterminar o exterminar? Exterminate Encárgate de ellos y tendremos el monstruo más inflado Que el bíceps de un rayang Rango, se dice rango Para que mis chicos puedan ir a buscar objetos No me falles Vale Abate siete callao Eso es fácil Eso es muy fácil De hecho es una pena no haberlo hecho antes Joder, colega Está claro que no he hablado con él Y no sé la vez en esta partida, ¿verdad? Entonces, vale, pues tengo para ti El chef mi sabio Oh, tengo un cupón Vale, pues uso el cupón Sí, ¿por qué no? Mucho más fácil Comer o menos... Asado al horno Pide a la encargada que te haga un asado al horno No sé yo si eso es lo que necesito Menú personalizado El menú especial del chef Aumenta la salud Aumenta el camarada Y aumenta la resistencia Vale Resulta que el tío me da básicamente lo mismo Así que... Pasando No me... Guau He quedado mal, perdón Ya os digo que esto no es mi especialidad Pero venga Vamos allá Me encanta Me encanta el detalle O sea, el cocinero lo único que hace es ponerle el adornito Que total ni siquiera está cuando finalmente lo pillas Debe estar muy tierna la carne, ¿eh? Porque la ha sacado sin ningún problema Venga, pues ahora tenemos mucha más salud Tenemos más ataque Y tenemos más cosas Debería haberme creado alguna poción max o algo así Pero no sé si tengo lo necesario Para crearla Pero por algún motivo Como a él no lo conozco Me impone Y la razia Como estoy harto de cargármela Pues es como que Ah, una razia Vamos a por ella Así que... Esa diferencia Marca una idem Pero venga Vamos a... Yo creo que va a ir bien Venga, confiad en mí Confiad en mí, gente Yo, yo... Yo no lo hago Así que hacedlo vosotros Vale, aquí se terminan los fails ya Ya he hecho suficientes fails a lo largo de este episodio Vamos allá Nuestra prioridad en este momento Es garantizar la seguridad de la base Eliminando a ese Anjanath invasor De acuerdo Usa todos los medios a tu disposición Así es como funcionan las cosas aquí En el nuevo mundo Lo sé Mi ataque ahora mismo es de 600 Mi defensa de 107 No era eso lo que estaba intentando hacer Así que vamos a tomarnos estas cosas Piel de armadura Tarda un buen rato el tío en tomársela, la verdad Y... Droga demoníaca ¿Se la está tomando? Sí Por cierto Llegué por accidente Cuando... Cuando me encontré a la razia en este bosque Llegué como a la cima del sitio ¡Oh! Escena Vale Llegué como a la cima de este sitio Y... Y... Y no había nada Pero... Pero era un sitio guay Así que un día de estos lo veremos ¿Vale? ¡Oh! Trampas ambientales Nos las van a... Nos las van a introducir ahora Y las trampas también Vale Ah... Hay ciertos lugares ¿Os acordáis que os enseñé ese árbol? Que... Que si se caía Quedaba todo de... ¿Cómo se llama? De... Ah... Ay maldita sea No me sale la palabra Quedaba todo lleno de enredaderas Y... Y el monstruo... No le vas a hacer daño con esto ¿Verdad? Cabrón No me lo van a dar medio dañado Para empezar Que rabia Ah... Eso Quedaba todo lleno de enredaderas Y el monstruo se podía quedar Como si fuera una... Una trampa Pues existen estas otras Que causan daño al monstruo Vale Se puede carvear Por cierto Si quieres lo puedes carvear Ahora mismo la verdad No tengo ninguna intención de hacerlo Porque no ganaría nada con ello ¿Tengo slinga? No tengo nada de slinga ¿Hay algo de slinga por aquí? Vale ¿Qué hace? Ah... ¿De acuerdo? No vuelvas a subir ¡Hijo de puta! ¡Odio cuando hacen eso! ¡Odio cuando hacen eso! De verdad Me saque de quicio Pienso que les voy a dar una hostia Y me la dan ellos a mí Pero... Ah... ¿Se va a quedar aquí? Porque entonces yo encantado Aquí lo puedo capturar Sin problemas creo No saltes No saltes Vale ¿Se va a ir o se va a quedar? Es que si se va a ir Es lo que decía Si se... Venga Vamos a ponerla Vamos a probar Tengo dos Para eso traje dos Fantástico Una Dos ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Oh! Ni siquiera tardamos tanto Vale Ah, por cierto Tenía varias Submisiones En plan Caza monstruo grande Captura monstruo grande Así que las he hecho todas de una vez Es lo que acaba de pasar No puedo pillar estas huellas ya Fantástico Vamos a ver si puedo pillar algo de estas No, no me doy tiempo Vale Pues ya estamos listos Para lo siguiente Lo que pasa es que lo siguiente Para un mismo vídeo Sería demasiado ¿No? Si todos Tenemos mucho de que hablar No ha venido nadie A la orgía de hoy Han acabado nuestros preparativos Sé que habéis trabajado el doble Y os lo agradezco Os vamos a pagar la mitad Estoy especialmente impresionado con la quinta Por cazar al Anjanaz A pesar de ser nuevos El plan Atacar al Anjanaz Mientras está comiendo Al de la quinta Queda por tanto cancelado Eso supone Un obstáculo menos Entre nosotros Y la captura De Zora Magdaros Buen trabajo Oh, la cosa esta De los De los lafarillos ¿Es redonda? Yo no sé por qué tenía En la cabeza Que era un cilindro Era redonda Desde un principio Yo tenía en la cabeza Metido que los lafarillos Iban en un cilindro Pero no Es como un semicírculo Bueno, como una semiesfera Quería decir Ni siquiera Bueno, ya sabéis ¿Es porque en esta armadura Es así Y ella siempre se pone uno Igual que el que lleve yo? No tengo ni idea Eso supone un obstáculo menos Entre nosotros Y la captura De Zora Magdaros Buen trabajo ¿Cuándo llegará Zora Al gran desfiladero? Si no lo sabes tú, macho No me tape, jefe Bien Repasemos la operación Por última vez Nuestros cazadores Se reunirán allí En cuanto aparezca la bestia Comienza la operación Hemos construido Dos barreras En el camino del objetivo Estoy seguro De que funcionarán Vuestro objetivo Es detenerlo En la primera barrera Desgastarlo Con el cañón Y las balistas Y luego retenerlo Lo de los cañones Es muy guay Ya lo veréis Es épico Es épico Joder, niño Qué mal rollo das Deja de mirarme Nunca Para tener más posibilidades Que coged lo que necesitéis Para la investigación Ah, eso es algo Que se iba a enseñar De hecho Dice lo de que no lo puede Traer a la base Después de capturarlo Que realmente es una captura Si no te lo puedes llevar Iré dando órdenes A medida que avance La situación Que la estrella azul Ilumine vuestro camino Al trabajo Tu religión es estúpida Tu cara es estúpida Tu che Vale Pues en este juego Cuando capturas un monstruo Lo puedes ver después También la verdad Es una misión muy divertida Después de capturar un monstruo Lo puedes ver aquí El Tobikodachi Que capturamos Estaba aquí Pero no os lo enseñé Porque lo vi No sé si lo visteis En algún momento Pero estuvo aquí Y es el mismo Ya lo veis Tiene la cola cortada No sé si le rompí Alguna otra Tiene las patas Como medio cicatrizadas No sé Pero ahí está Ahí está dormidito Y esto supongo Que lo estoy investigando Oh Ah, es un tío Cuando capturemos al Zoramad Daros Haremos que los lafarillos Lo cuelan Y lo liberaremos otra vez Luego los cazadores Seguirán su rastro Para saber a dónde se dirige Astuto, ¿verdad? Eso es el pequeño plan Que he ayudado a crear ¿Y qué pasará Cuando esta generación De la farillos haya muerto? Y llegue la siguiente Ya no sabrán el olor ¿Me meto yo Con cómo haces tu trabajo? No, porque yo lo hago bien Tu che Por supuesto Para que todo funcione Debes capturar a la bestia Pero eso no debería ser Costar Comparado con mi investigación ¿No? Pero no Va a ser súper fácil La verdad es que es muy divertida Es una misión muy divertida Ya lo veréis Oh Oh, es esta Ah, me falta un puto colmillo En serio, colega No, me falta un puto Bueno, pero el sitio al que vamos ahora Es de fuego Así que realmente no tendría sentido Llevar una espada de fuego Pero me ha dolido en el corazón Solo me falta un colmillo Lo tengo todo Lo tengo todo Es brutal 720 720 Es superior a todas Las demás espadas Por mucho 720 Con 240 de fuego Tiene menos 30% de afinidad Sí Pero realmente Si fuera un gran problema Para mí Incluso podría Uy Vale, se cae un cable Incluso podría Buscar la forma De aumentar mi afinidad Con otras habilidades De armaduras y tal Por ejemplo Si se activa lo de los guantes La afinidad ya se arregla Durante unos segundos Pero vamos Que aquí Sí, sí, sí Ya sé lo que quiero Y en cuestión de armadura Porque el sitio al que vamos No deja de ser de fuego No quiero gastar cosas Pero ya que tengo que capturar Al Anjanaz Por lo menos una vez más Pues De acuerdo Esto era lo más fuerte que tenía ¿Verdad? Creo que sí Es que no sé por qué Tenía como detrás de la oreja Que habían conseguido una más Pero me parece que no Venga Vamos a por el bicho La verdad es que esta misión Me encanta Ay, mi madre, colega No te lo puedes creer Ha llegado la hora Lo perseguimos a través del mar Nos hizo Nos hizo pedazos el barco Y hemos recorrido el nuevo mundo Buscándolo Bueno A ver Dos zonas Tampoco Tampoco lo estábamos buscando mucho Que digamos Y ahora nuestra extraña relación Con Zeromataros Va a alcanzar una nueva cota Vamos a ser folla, amigos Vale Vamos a capturarlo Repite conmigo Capturaremos un dragón anciano Capturaremos un dragón anciano Ah, sí Eres un jabalí Eres un jabalí Vale, perdón Sí, se me olvidaba Cuando mi vuelo subió ese barco Y llegó aquí con la primera Dijo que estaba listo Para completar su misión En el nuevo mundo O morir en el intento Al llegar no lo he visto Así que Sí Creo que acertó Con lo segundo Encontré una estrella azul Que seguir Como en la historia Siempre me pregunté Qué le he pasado por la cabeza Al cruzar el mar Igual que el Zora Magdalos ¿Crees que su viejo cerebro de lava Sabe si quiere Porque está aquí O solo es Interimpulso? Me refería a mi abuelo No al Zora Magdalos Perdón 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 Perdón, me he ido un poco Por las ramas con esto Oye, me acabo de dar cuenta Has cambiado de armadura Ya no llevas las nalgas al aire Ahora me has dicho Por qué viniste tú al nuevo mundo Seguro que estás en fuga Huyendo de un mortífero grupo De milings asesinos He acertado, ¿verdad? No estás equivocada Dejémoslo en eso Bueno, da igual Las defensas de la base son sólidas Solo basta con terminar esta operación ¿Vamos? Venga Nueva misión Encargos ¿Una? ¿Cómo? Una para hacer historia Mola Oh, rango 5 ¿Tengo rango 5? Mola Pensé que aún no había llegado a tanto Otros monstruos barnos Condiciones de fracaso Se acaba el tiempo Te has desmayado tres veces ¿Se puede terminar el tiempo? No sé Voy a intentar hacerlo lo mejor posible ¿Vale? Pero la verdad es que la otra vez No tenía ni puta idea De lo que estaba haciendo Y tardé dos mil años En hacer las cosas Así que no sé Si ocurren por tiempo O si ocurren de verdad Por lo que vas haciendo tú No tengo ni idea Vamos allá Si estás sin hacer nada Tu camarada se pondrá en entrenar Automáticamente ¡Vamos! ¡Cielo truco! ¡Anda lo que rápido que pueda! ¿Cómo va todo? Debería ir más rápido Sí que llevan una especie de cilindro A los lafarillos, ¿eh? Pregunta a los del estandarte de la llama ¿Estandarte de la llama? Ah, nosotros somos los del estandarte de la llama Cuando viene el comandante hay que dejar de trabajar Por la mañana Prometido Te tomo la palabra Bueno, se lo has ejecutado Ya sabes qué hacer Ha quedado preocupante Aún nos falta el sprint final ¿No, abuelo? Deja de decir mariconadas Debemos estar listos antes del amanecer Entonces, ¿cómo sabemos tan seguros Que viene hacia aquí? Porque el tío se mueve relativamente rápido No sé, ¿está dormido cerca de aquí? ¿O cómo? Y las barreras que ponéis ¿Qué os hace pensar Que servirán de algo? Si las hubierais camuflado como rocas Quizás Pero se ve que son débiles Entonces no termino de pillar el... No sé No importa ¿Sabéis lo gracioso? Va a empezar el día Y van a estar todos los cañones descargados Como si lo viera Todos los lafarillos se ponen en azul Ya sabéis lo que eso significa Dragón anciano, baby Sí, ahora se ponen en rojo Lo cual significa peligro Ha emergido Ah, entonces está viajando por debajo de la tierra Vale Vale Escava el tío Entiendo Entonces pasaba por debajo de las zonas Vale Eso explica por qué no dejaba un rastro súper evidente Destrozándolos Ahora entiendo todo Ahí está Zora Mazdaros Es muy Godzilla Me gusta No sé si son algas o su piel o qué es Oh, me puedo mover Vale No sé exactamente qué es Pero eso Cañones, cañones, cañones Nos lo estamos currando Como no se lo están currando los demás Zora Mazdaros está atravesando la primera barrera No antes de que yo le dé una paliza Venga, a ver si me da tiempo Uy Ya no Creo que Creo que me habría podido dar tiempo Nah Nada Nada Bueno, pero le hemos hecho pupa Le hemos hecho pupa Eso sí Zora Mazdaros ha conseguido pasar Cazadores Buscad a un Mernos E iniciad el abordaje Adelante cazadores Al puesto de asalto Lo tengo Iniciando aproximación Creo que es aquí Pero no me está saliendo ninguno Tú puedes Ah ¿Hola? ¿No es aquí? Aquí me sale como Ah, ahora Vale Y voy a decir yo ¿Pero qué pasa? Venga Me hace gracia que los Mernos son los que están encima del bicho Pero ¿Cuáles son las órdenes? Buscad los núcleos de magma del caparazón de Zora Esos son sus puntos débiles Atacadlos y agotaréis a la bestia Sí Cuidado con el magma que escupen los núcleos Correcto Vale Vale Pero no está atacando Así que Vamos a golpearlo Bien Oh, no me dio Ah Que te den Por capullo Fantástico Como os decía Tenemos que volver aquí más adelante Vale Eso Más adelante vamos a tener que volver ahí Y va a ser Está cambiando de postura Creo que intenta levantarse Está cambiando de postura Entiendo Calmaos y no os despistéis Seguimos buscando esos núcleos de magma Tengo que acordarme de dónde estaba eso Para no cagarla Seguimos buscando Ah, mira Esta es la zona por la que vinimos antes No sé si debería estar aquí En la cabeza Vale Tenemos que intentar subir entonces Cazadores Dirigidos a la cabeza Y atacad el núcleo Con todo lo que tengáis De acuerdo Vamos a por él Tiene pinta de ser por aquí ¿Verdad? Tengo Tengo la espada desafilada Estamos Espero que no me empiece a caer mierda Sí Venga De acuerdo Venga De acuerdo Dice No me des No me des fumar Hola, no me des No me des Vale ¿Cuánto tiempo me queda? Realmente no llevamos ni la mitad del tiempo Aún quedan fases Pero malo será ¿No? Que no La verdad es que fue muy mala idea saltar así Pero como me dejó el juego Como estaba Había como una cuestecita Dije yo Oh Me lo han hecho para que lo haga Y no Uh, estoy andando Oh Entonces ahora las que había visto Vale Esto tiene pinta de ser malo De hecho tiene pinta de ser muy malo Porque si está quedándose en esta posición Igual es que hemos llegado a la siguiente fase Y la he cagado Y ya no le voy a poder llegar a la cabeza Así que Si ese es el caso La he cagado totalmente Uh Mmm Perdón Perdón La cagué Perdón Lo siento mucho No es como debería estar haciendo esto Ya lo sé Tres Creo que me va a dar tiempo esta vez Vale Zaska No sé cuánta vida le quedará No le he hecho demasiado daño Pero Uno o dos Uh Casi salto Uno o dos golpes más deberían ser suficientes Bien 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 Vale Ahí estamos Ahora subamos por aquí No, no No te caigas por favor Subamos por aquí Y tú Uh Ahí había algo Oh No vale Me pareció que igual había algo ahí Eso No Estoy intentando ver la silueta en el cielo Pero no Viajando contra cual lado Yo en llamas Ahí está Un monstruo desconocido en el caparazón de Zora Magdaros Sí, pero ha llegado desde el quinto pimiento Eh Estad a punto para proporcionar apoyo Cazadores al lomo de Zora Ya Vale Eh Tengo que pelear con esto Yo solo Ese podría ser el monstruo que dejó esos pinchos tras de sí Sí O sea que este mata barroz pa' comer Y yo le voy a ganar ahora Vale No le he dado No le he dado ni un golpe Él tampoco a mí Podemos quedar de amigos En realidad si lo piensas Ah, vale Oh De acuerdo De acuerdo Se me ocurre una idea No Quería Quería esquivar pero no ¿A dónde me han devuelto? Oh Vale No Oh, oh ¿Qué coño ha pasado? Ah, evento Debe ser por daño entonces Si es que esta vez fue mucho más rápido También es verdad Que tuve el tema de que De que me mató Y tal Pero No lo sé la verdad Pelear con él Venga No es tan duro La verdad es que si no hubiera estado huyendo de él en aquel momento Creo que Creo que no me habría matado Por otra parte Si hubiese huido antes de él Tampoco me habría matado Así que Oh Épico No me he acordado de esa escena Pero le han dejado el ala pegada al cuerpo ¿No? Ya no puede volar O no le ha atravesado hasta el cuerpo No Se quedó Se quedó en la superficie En realidad no le hicieron nada Seis unos inútiles Vale Tintín No No os preocupéis Tintín se queda inconsciente por un golpe en la cabeza En el 89% de sus historias Y en el resto también Pero no lo dicen Vale Alguien que sí que sabe lo que hace Es Es Quiero la recompensa a eso Quiero Quiero la recompensa a eso Maestro Entonces ¿Su abuelo no era su maestro? Oh O sea que en cuanto le rompes las partes Resucitan más fuertes ¿No? Porque ahora los pinchos son más grandes que antes O sea que con este monstruo El tema está en que cuanto más lo dañas Más fuerte se hace No lo sé Nunca he peleado contra él No tengo ni la más mínima idea No sé ni cómo se llama Pero parece que por ahí van los tiros ¿No? Porque ahora En el brazo en el que le volvieron a crecer Son más grandes que en el otro Y que como estaban antes Así que A la mierda Nos morimos todos ahora O sea ¿Por qué? ¿Qué motivo había para tener esto siquiera? ¿No es obvio que con su propio peso Si simplemente coloca el brazo encima Por poner un ejemplo Se lo ha cargado ya sin ningún problema? Es que no No termino de entender En qué estaban pensando Al Al tomar esa decisión La verdad Vale ¿Todos bien? Hemos sobrevivido a caídas más grandes En el pasado Así que Ya estoy muy viejo para esto Sí, ¿no? Oh, ¿cómo le quedó esa raja en el casco? ¿Era diseño o fue del golpe? Porque parece que entonces Su casco es ultra grueso Vale Esto ha sido Esto ha sido Una misión fail Pero no pasó nada Porque tenía que ser fail Esto ha sido el final Vale A ver qué me han dado Coraza de Zora Magdaros Material de Zora Magdaros Obtenido de afloramientos mineros O al caérsele a la bestia Sólido y útil para el equipo Fantástico Magma de Zora Magdaros No sé si recibí algo de eso Mientras picaba Raro material de Zora Magdaros Obtenido al romperle el cráneo Poco común Y difícil de trabajar Dragonita Una roca de metal De mejores propiedades Que la machalita Valiosa En armaduras duraderas Y para armas Importante también Coraza de Zora Magdaros Más machalita Escama de Zora Magdaros Más magma Esfera de armadura 2 Que siempre viene bien Ración Comida que restablece algo de resistencia Bomba barril grande Ya sabéis Las bombas de las que os hablé en el pasado Y vuestro monstruo Mediano Como mínimo dámelo Grande colega Pleura de Zora Magdaros Raro material de Zora Magdaros Obtenido al romperle el pecho Eso lo hicimos las dos veces Así que supongo que me habrían dado lo mismo Pesado Útil para crear armadura Y magma 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 Le rompí el cráneo Ah supongo que el cuernecito Ni idea Él desde luego ya estaba en esta zona Porque fue el que se supone que mató al Barrod Por eso dejó los pinchos aquellos Venid todos Empecemos con el consejo Primero los informes El primer consejo de hoy No lleves demasiada mascarilla Porque si no te quedarán los ojos muy oscuros Le hemos perdido desde que atravesó el gran desfiladero La situación se nos ha complicado Sí, que no se nos ayuda a la mierda Vamos Pero si encontramos su rastro al otro lado del desfiladero Aún no estará todo perdido Ajá Tengo buenas noticias del equipo situado en ese frente Un movimiento tectónico causado por su paso Ha creado una fisura en el gran desfiladero Podemos usar esa fisura en nuestro favor para alcanzar a la bestia No servirá de nada ¿Por qué? Nuestra última operación ha agotado los hueles Ah, sí, sí Sí, la verdad Me extraño hasta que tuvieseis tanta madera como la que se nos ha roto Aunque lo volvamos a encontrar Pero pensad en la cantidad de leña para el fuego que tenemos Gente, seamos positivos Joder, el invierno lo vamos a pasar Niquelado Es imposible que atrapemos algo de ese tamaño Ahora lo dices ¿Qué debemos hacer, comandante? Bueno, para la próxima Si sabéis que mi idea es una puta mierda, me lo decís Te lo dijimos Yo no recuerdo que nadie me lo dijese Tendremos que mandar un barco al gremio ¿Un barco? ¿Pero no era imposible? No sé cómo están el mar y el cielo Exacto No importa No podemos continuar sin notificar al gremio de la situación Debemos informarles y esperar su decisión Capitán, ¿puedo contar con ello? No se preocupe, señor He visto el mar furioso y estaba esperando poder volver a domar ¿Este era el que estaba deprimido porque mató a todos los de la tercera? Parece que la fisura del gran desfiladero no solo ha abierto un camino Sino que nos ofrece otra oportunidad Juntos afrontaremos lo que haya en el otro lado Y encontraremos el rastro de Zora Magdaros Y al otro lado hay una... Hay una bandada de Zora Magdaros volando Y todos en plan de... Oh fuck, sí que eran galas De acuerdo Vale, pues creo que debería investigar algo de eso Porque el capítulo se va a quedar corto cuando corte toda la parte que tuve que repetir Así que... Vamos allá Añadir una nueva herramienta especializada Potenciador de salud No sé qué es eso Vale Bien Vale, suertudos se terminaron No sé de qué va eso Vale, ¿qué se cuenta usted, caballero? Ese monstruo negro ¡No sea racista! Pero es que lo es No lo hemos encontrado... Nos lo hemos encontrado en el pasado Nergigante La llegada del Nergigante y su posterior desaparición Siempre coincidió con cierto evento ¿Lo de los dragones ancianos o...? Eso es... Ah, mira, sí, listo Eso es, la migración de los ancianos Cada vez que yo iba de un sitio a otro aparecía el hijo de perro Tenía mis sospechas Pero esta última aparición demuestra que existe una conexión Me pregunto Parece que no somos los únicos interesados en Zero Mazaros Y en reproducirnos con él ¿Qué? ¿Qué? Igual habría podido montar Es fácil montar a la razia Curiosamente, en este juego Muy, muy fácil O sea, si le saltas con un golpe decente Desde cualquier sitio Realmente la... Vale, a ver si va caminando por ese hueco No va a hacer nada, ¿verdad? Si se va andando por ese hueco Podré deslizarme y saltarle encima Se ha enfadado, se ha enfadado Tiene todo el motivo del mundo La he estado persiguiendo Y no mola Vale, pues va a haber que empezar a pelear Me da rabia porque no me gusta pelear con ella Mientras tiene cola Pero, ¿qué se le va a hacer? Venga A ver si... A ver si me recupero, ¿eh? Que no estoy jugando bien hoy Zaska Bueno, contra la Anjanath fue bastante bien Pero ya me entendéis Esa es la... Esa es la clave No estaba acostumbrada a montarla en el otro juego Porque no se podía siquiera No existía lo de montar Pero en este... Es una forma muy fácil De conseguir lo que necesito Venga Ahí está Vamos a por ella Mie... Vale, vale No se puede Este es el episodio fail absoluto O sea Creo que de todos los episodios de esta serie que he hecho Este es el que peor me ha ido hasta ahora Y espero que para siempre Ay, Dios mío ¿Cómo? Soy el peor jugador del mundo Vale No pasa nada Vamos allá Dejémonos de hostias No se le puede cortar la cola Punto A atacar Vamos a por todas Y ya está Ay, Dios Pero qué pasa Qué me pasa hoy Por qué me sale todo mal O sea Esto es culpa del ascensor Si el ascensor hubiera estado abajo Cuando fui Nada de esto ocurriría Bueno, mira Por lo menos le di un golpe Pequeñito en la cola Al menos siempre que te golpeé Con el giro de la muerte Cuando tiene la cola así A veces Te va Te va a envenenar Pero muchas otras no Hostia Menos mal que Que gire ahí Vale, vale Mal Mal esto Bien esto A ver si se Se calma un poco La muchacha ¡Fusk! No le di creo Me pareció ver un 20 Así que Ni idea Me habría gustado Derraparle por la colina Solo habría hecho Bastante pupa Yo creo Toma ya Esto quería ver yo Vamos por ella Voy a sujetarse Vale Oh, estoy ardiendo Estoy ardiendo Estoy ardiendo Mierda Mierda, mierda, mierda Voy a perder mucha vida Con esto Vale, se ha terminado el fuego Creo que gracias a que se movió Vale Hazle pupa Si le consigo Endilgar un buen golpe En la cara La dejaré tonta Venga A veces se caen Antes de que les des el golpe final Pero esta vez no Uno Dos Tres 84 Que es decente Y 36 Que es una mierda Pero bueno Le he dado un golpe Decentillo Vamos allá Ya la tengo Ya la tengo De hecho Si ahora Empieza A cojear No me extrañaría Trampa eléctrica Bueno, no Vamos a usar la de escollo Que nunca la usamos Vale La podría matar De un golpe Realmente creo ya Como está Perfecto La de escollo Tarda más en prepararse Por algún motivo Es curioso eso Vale Nos la hemos cargado Todo fantástico Aquí no hay minerales Pero vamos a recoger huesos Porque, ¿por qué no? Venga He completado algunas submisiones Algo es algo ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Este ha sido un capítulo Muy, muy, muy Failoso Un capítulo Increíblemente lleno de fails Lo he solucionado Lo mejor que he podido Queredme No me odiéis Sé que le he cagado Pero no me odiéis Si me odiéis Si me odiéis lloro Chao No me odiéis